Ya me enteré, que soy el mal y todo el mundo te cree Estás mejor de ese que ya no me ves, vas feliz con otro lado Aquí empiezas te vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese pedo y repite el pedo Estás mejor de ese 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 que ya no me ves, vas feliz con otro lado Estás mejor de ese pedo ¿Te imaginas que ya no existo yo? Está claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Estás mejor de ese pedo Estás mejor de ese pedo